Yo salí del barrio pero lo llevo guardado En mi cora bien grabado y el pasado ya olvidado Como si nada ha pasado y no me quede estancado Por fin la hora ha llegado, dieron de vuelta los dados Pa' hacer el error y el toque, somos los hijos del bloque Como de mota que flote, pa' que neuronas reboten Se hace el estilo Zenón, de que somos los reggae del pinche Gijón No tenemos de ningún stone, y mi canalito sabe que yo Que si Simón tenemos el don, de agarrar el pinche microfón Y de hacer el amor con pasión, saben bien que tenemos la razón Ya nos para pero aguanta bala, que nuestro estilo no se compara Con otros vatos que son la más mala, que se creen la verga pero no son nada No sé todo lo que me toca, si no no hay afuera Mala facha, si me loco, si me tomo en dos barreras Solo Dios sabe lo que mañana siempre se espera Sabes que me la reforma chin, aunque tú no quieras Salí del barrio, salí del barrio Ah, pero el barrio no de mí Lo que vives yo lo vivo Yo lo vivo Eso no me cuentas a mí Yo salí del barrio Salí del barrio Ah, pero el barrio no de mí Lo que vives yo lo vivo Yo lo vivo Eso no me cuentas a mí Ey, güey, somos la ley Ando como DVD Quemando la Mary J Siempre, siempre ando al cien Y dime quién hace lo que hacemos Ganamos y a veces también perdemos Por eso hacemos lo que queremos Tú te traes la bacha, yo me la quemo Traemos el mando, no andes mamando Mala facha, las bocinas retumbando Esto no para, seguimos cocinando Seguimos cocinando Más, más hits Tirando siempre buena shit Metiendo el estilo al puto beat Porque somos de la pinche street No pido permiso si pido es perdón Esto es producto de mi callejón Siempre ando en el puto avión Quemando más el pinche leñón Así que saca de ese vlog Pa' ponerme mal locochón Y rifarme en esta canción Ya saben quién es la sensación De que en el barrio se queme el bachón Y retumben las pinches bocinas Aunque se enoje uno con otra vecina Escándalo sos como no imagina Haciendo ruido y moviendo las chompas Ay qué buen sonido de la mala fa compa Yo salí del barrio, salí del barrio Ah, pero el barrio no de mí Lo que vives yo lo vivo, yo lo vivo Eso no me cuentas a mí Yo salí del barrio, salí del barrio Ah, pero el barrio no de mí Lo que vives yo lo vivo Yo lo vivo Eso no me cuentas a mí Yeah, 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 yeah La mala facha, loco Dos mil veintitantos De mi barrio hasta tu barrio Ya te la sabes, güey Yeah, 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 yeah Un menteri, pues sí Ya te la sabes, güey Un menteri, tú que no te la ves Gracias por ver el video.